¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un bello, bello video y es algo muy interesante. Como muchos sabrán o para otros que no lo saben, apenas la temporada 4 inició ayer. Y es algo que vaya, que trae a todos los jugadores vueltos locos. Que me compro el pase, que no me compro el pase, que el juego ya es gratis, lo aprovecho gratis, que no quiero gastar, que soy bien codo, que bla, 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 ¿no? Mil y un peros. Así que veamos. Hay una manera para conseguir pavos ilimitados. O sí, me escucharon, pavos ilimitados. Pero ¿de qué trata este truco? Veamos, es algo sencillo. ¿Ven esta pantalla de carga? Vamos a dejar ahí el Xbox alrededor de 15, 20 minutos antes de que se apague el control. Y no vamos a hacer absolutamente nada, 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 nada. Y ahí lo vamos a dejar, cargando, cargando, cargando. Y después de absolutamente 15, 20 minutos, ¡ah! Ojo, quiero aclarar, no siempre pasa. Pero sí llega a pasar. Aquí es el tutorial de cómo sí pasa. Así que, si no sale la primera, no desesperen, vuélvenla a intentar. ¿Lleva tiempo? Sí, pero sí se puede. A ver, muy sencillo. Llegó, espérense aquí tantito, espérense. Y después de como unos 20 minutos, le van a dar A. Ahí está, iniciando sesión. Y tiene que darles un error. Este, Xbox Live, error al finalizar compra. Este es el error que buscamos. Perfecto, una vez que sale ese error, perfecto, lo logramos. Ya tenemos la campaña. Eso es lo que queremos. En el juego completo. Y dirás, ¿para qué la campaña? Bueno, para quien no lo sabe, en la campaña hay recompensas. Y las recompensas son pavos. Entonces, miren, salvar el mundo. Nosotros le ponemos, y nos sale el video de intro, que es acerca de la historia. Para quien no la conozca, pues nos pone en contexto. Miren a Tormenta, se lleva a los humanos y trae zombies. Y tú tienes que defenderte de los zombies, ¿no? Algo así como plantas contra zombies, pero ya con humanos. Así que, pues, no los quiero spoilerar mucho. Les dejo el video de intro. Y aquí es donde empieza. Llegamos luego, luego, a un tutorial. El tutorial está muy sencillo. No se requiere de mucho tiempo. Nada más es como que seguir las órdenes. Entonces, los comandos están al revés en cuanto a lo que tienes tú en Xbox Live. Los controles de construcción y todo ese tipo de cosas. A los de aquí cambian. Así que, pues, muy rápido, ¿no? Llegas, haces todo lo que te dicen y pasas este pequeño tutorial. Después de hacer todo lo que te dice el tutorial. Pongámonos más rápido todavía para llegar a lo que de verdad nos importa. Aquí está, terminas la misión. Todo está, shalalá. Sale una cinemática y te dan tus cofres, ¿no? El botín del nivel que hayas obtenido dependiendo de la recompensa y todo eso, ¿no? En este caso te dan tus cosas así muy básicas porque acabas de empezar todo eso. Cajas de regalos, bla, bla, bla. Muchos premios, ¿no? Pero, ¿qué? Lo que realmente nos importa aquí son los pavos, ¿no? Nosotros queremos pavos. Queremos muchos pavos. ¿Para qué? Queremos skins. Queremos pase de temporada. Queremos varias cosas, ¿no? Así que déjate chachalacadas. Aquí está el oro. Si juegas esta misión y la pasas, recompensa 100 pavos. Ahí ya vieron, 100 pavos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Jugar mucha campaña. Jugar mucha campaña. Como ven, tengo 800 pavos. Estuve jugando alrededor de un ratito por ahí y ya tengo lo suficiente para comprarme el pase de temporada. ¿Y cómo? Sin meterle un solo peso. Muy sencillo. No le metí dinero al juego. Aquí está, pase de batalla, 950 pavos. Y lo puedo comprar ahorita mismo. ¿Por qué? Porque se logró este glitch para conseguir los pavos. De haber jugado un poco más, podría tener el otro pase. Pero, pues, dije, no, solo lo esencial. Compremos esto. Aquí está todo lo que viene en el pase, por los que no lo sepan. Y, pues, lo compramos. Así se ve cuando compras tu pase de batalla. Y está, pase de batalla, sube de nivel, unos cuantos regalitos, ahí de unas mejoras. Para tu compañero, para tus amigos, para ti, tus skins, todo bonito. Así que, amigos, ya saben cómo conseguir pavos ilimitados. Dice el truco para que desbloqueen la campaña. Jueguen un rato de campaña. Consiguen todos los pavos que quieran. La campaña es larguísima, larguísima. Van a tener muchísimos pavos que desbloquear. Muchísimos. Así que, amigos, compártanos rápido con tus amigos antes de que parchen este glitch, este truco. Así que, de volada, compartan, compartan, compartan. Dejen su buen like. Un millón de likes. Muchísimos, muchísimos likes. Y yo los amo mucho y los veo hasta la próxima. Bye, bye.